En neurología se dice que las neuronas espejo son las células que nos permiten comprender los sentimientos de los demás y establecer conexiones con otras personas. La empatía es uno de los valores más importantes y sin ella el teatro no existiría. Las neuronas espejo nos permiten sentir lo que nos cuentan en escena, porque el teatro es contar, sentir, interpretar, vivir, revivir. Puede durar solo un instante, pero durante una obra de teatro surge una conexión especial entre el actor y el público. Lorca se preguntaba, ¿por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? El teatro está vivo, late y cuando acaba la función al actor y al público les une algo mucho más grande que un simple aplauso. Esa es la ceremonia mágica del teatro. ¡Un año más! ¡Feliz Día Mundial del Teatro! ¡Un año más! ¡Feliz Día Mundial del Teatro! Gracias.